Muy buenas, soy Unyayo y estamos en un vídeo increíble, en un vídeo que además he ido promocionando un montón durante los directos de las últimas semanas que habéis apoyado mucho, mucho, mucho. Y es que vamos a hacer un sorteo, un sorteo de dinerito, de dinerito para Steam, porque bueno, ya hemos pasado los 35.000 suscriptores y digo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para celebrarlo. Y entonces he pensado, pues podríamos sortear un videojuego, pero claro, cada uno de vosotros puede tener el videojuego que se sorteara ya en su casa. Así que vamos a sortear dinero de Steam. Todo el mundo tiene una cuenta de Steam y en caso de que no la tengan, os la podéis crear completamente gratuita. Así que vamos a sortear tres tarjetas de 20 euros. Ahora veréis la conversión en pesos mexicanos, argentinos y dólares, por ejemplo. Y vamos a sortear esas tres tarjetas, de las cuales os pueden tocar a vosotros dos. Es decir, que podréis, a una misma persona, os puede tocar 40 eurazos, que ya son juegos muy, pero que muy buenos. Y como veis, tengo la voz tocadita. Si queréis saber por qué, cuando se acaba este video, ir al directo de ayer, donde perdí la voz. Así que vamos a poner un filtro, un modulador de voz, para que no se lo termine. Ahora, mira, parece que estamos en un estadio, pero a que ya no se escucha como borroso. Ya no se escucha la voz mal, ¿no? Pues ya está. Vamos a explicar de qué va el sorteo. Que no, que es broma. Vamos a ponerlo así, aunque la voz esté tomadísima. Pues bueno, vamos a sortear, como bien hemos dicho, tres tarjetas de 20 euros cada una para Steam. Para Steam, simplemente, si os toca, tendréis que poner un código dentro de vuestra cuenta de Steam. Y automáticamente tendréis ese dinero para comprar juegos. Steam también vende programas, o sea, para comprar cualquier cosa dentro de la plataforma. Pues bueno, ¿qué hay que hacer para participar? Para ganar una de las tres tarjetas de 20 eurazos, tenéis que suscribiros al canal, por supuesto. Seguramente muchos de los que veis este video ya estáis suscritos. Pero en caso de no estar suscritos, darle al botón de suscribir. Porque luego el sorteo se hará entre toda la gente que habrá estado suscrita y que hará unas cosas que ahora explicaré. Y en caso de que le toque a alguien, comprobaré que estés suscrito, por lo que es necesario suscribirse. Y como segundo requisito, lo que tendréis es que poner un comentario aquí abajo en la caja de comentarios, valga la redundancia, diciendo desde dónde venís. Es decir, me ha salido un mensaje de YouTube avisándome del nuevo video. Lo he visto en Facebook, lo he visto en Twitter, lo he visto en donde lo hayáis visto. Pues ponéis, lo he visto aquí y lo he compartido. Porque el segundo requisito también es, además de escribir el comentario, compartirlo en vuestro muro de Facebook, en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Twitter, en vuestro perfil de Instagram, donde sea. Compartirlo en un blog, en un foro, en donde queráis. Donde queráis compartir este video. Y entonces en el comentario ponéis, vengo de YouTube porque me ha avisado y lo he compartido en un grupo de Five Nights at Freddy's de Facebook. Pues esos son los requisitos para este primer vale de 20 eurazos. Y ahora diréis, y para conseguir los otros 40 euros, dos vales de 20, pues decírselo a vuestros amigos que entren, se suscriban y pongan un comentario. Vengo de, pues, me llamo, mi amigo se llama Antonio, pues me ha recomendado tu video Antonio y lo he compartido en Facebook. Cuando vuestro amigo lo ponga en comentarios, si le toca a él, también a quien le haya recomendado, le tocará un vale de 20 euros. Así que estas son las tres formas de conseguir 40 euros o 60 euros. Vamos a repetirlas para que quede muy, pero que muy clarito. Porque sé que como hay varias, varias formas de participar, pues a veces se puede hacer un poco complicado. Primera forma de conseguir la tarjeta de Steam de 20 euros. Suscribirse al canal, poner un comentario donde habéis visto el video, de donde venís y donde lo habéis compartido. Y compartir el video, evidentemente, en esa red social. Ahí ya entráis en el primer sorteo. Segunda, segunda tarjeta. Es decir, para conseguir ya 40 abrazos, se lo decís a vuestros amigos y ellos se suscriben, lo comparten, lo escriben en comentarios. Y ahí tendrán, si les toca a vuestros amigos, les tocará a ellos 20 euros y a vosotros otros 20 euros. Y con esto, pues podéis conseguir 40 eurazos, porque os puede tocar el sorteo simple, el sorteo de me acabo de suscribir, lo he compartido aquí, vengo de allá. Y el sorteo de traer amigos y hacer más grande esta comunidad, esta familia que es Inuya Juega, con los 20 euros para vuestro amigo y 20 euros para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis decírselo a tantos amigos como queráis. Si hay una persona que hay 20 amigos que vienen aquí y lo escriben con cuentas diferentes, en plan, me ha recomendado, pues eso, el famoso Antonio no, pues me ha recomendado Antonio. Y vienen 20 personas que les ha recomendado Antonio, pues Antonio va a tener 20 posibilidades de ganar estas tarjetas de dinero de Steam de 20 euros. Que bueno, ahora estaréis viendo en pantalla otra vez las conversiones a pesos mexicanos, a dólares estadounidenses, para poder disfrutar estas navidades con nuevos juegos. Así que, súper fácil, suscribiéndoos, compartiendo este vídeo en alguna red social, en algún foro, en un grupo de WhatsApp, donde queráis. Y comentándolo a vuestros amigos, porque si vienen y también lo hacen, les puede tocar a ellos 20 euros. Y a vosotros, por haberlos traído, por haberlos invitado, por haberlos hecho descubrir esta gran familia que es Inuya Juega, otros 20 eurazos. Que como bien os he comentado, esto lo vais a poder comprar en Steam y podéis comprar cualquier juego, más de un juego, porque a veces algunos juegos valen menos de 20 euros o menos de 40. Programas informáticos que también tiene Steam en la comunidad, bueno, una barbaridad. Y otra cosa importante, ¿cuándo diré los ganadores? Pues realmente será un sorteo relativamente corto, así que si habéis visto el vídeo, no esperéis mucho para participar. Es importante que participéis cuanto antes, porque vamos a decir los ganadores el día, además lo voy a hacer en un directazo, lo vamos a decir el día de mi cumpleaños, es decir, el 29 de diciembre. Así que tenemos apenas, apenas 21 días de sorteo, porque así el 29 de diciembre haremos directito, lo anunciaré en directo, veréis el sorteo absolutamente en directo, a quien le gane, muy importante que o bien venga a ver ese directo, sea el 29 de diciembre a las 11 y media hora española, pero en caso de que no pueda venir a ver el directo, que tenga los mensajes de YouTube abiertos para que yo pueda escribirle y decirle el número de la tarjeta para que pueda cambiarlo y que le toque el dinero en Steam. Así que, con eso, ya veis que es un sorteo muy sencillito, un sorteo para poder premiar vuestra fidelidad, el que estéis día a día viendo los vídeos, dándole like, compartiéndolos, disfrutando en los directos. Somos una barbaridad. Hemos llegado a ser cientos y cientos de personas viendo los directos, sobre todo estas últimas semanas. Así que es, bueno, un detalle para agradeceros las navidades, para celebrar los 35.000 suscriptores y para, bueno, para que cada vez seamos más en esta gran familia que es Inuya Juega. Y, bueno, dicho esto, sí que vamos a dejar el vídeo por aquí. Os dejo arriba a la derecha una etiquetita del directo que hice ayer donde perdí la voz y entenderéis por qué estoy hablando así cuando mi tono de voz es muchísimo más, bueno, más agudo incluso podríamos decir, pero es que no he podido hablar en todo el día y ahora que he recuperado la voz estoy grabando este vídeo para contaros el sorteo porque dije que hoy se iniciaba el sorteo que se acabará el 29 de diciembre a las 11 y media de la noche hora española con un directazo donde diremos los ganadores. Así que animaros y a escribir comentarios, compartirlo con vuestros amigos, compartirlo en redes sociales y ¡a ganar!